Amor Amor ¿Por qué? Estoy decepcionado ¿Por qué? Es que en el millón de suscriptores en el canal no nadie suscribe Si se suscribe pero esto es poquito a poquito Yo soy pobre ¿Quieres ver como yo soy pobre? Amor No te quiero Amor Esto de los videos va subiendo suscriptores poco a poco No es así tan rápido Si se suscribe ¿Verdad Vichy? Que si se suscribe a los suscriptores Hasta Vichy se va No es cierto Nosotras si queremos a suscriptores Yo voy a meditar en el panel Ya Amor voy a abrir la llave y si no te sales en 3 minutos reacciona No Reacciona No voy a salir de aquí Bueno está bien vamos a abrir la llave Vamos a abrir la llave Ya pobrecito Nadie me empapacha Yo te apapacho ¿Qué estás diciendo? Andale ya sal del baño Nadie me quiere Sal del baño Ya loco usted Depresivo ¿Sabes que hay que hacer cuando alguien tiene depresión? Yo no tengo depresión ¿Sabes que tienes que hacer cuando alguien tiene depresión? Si ¡Te acciona! Ya salte de ahí Vamos ¿De qué estás hablando? Tú eres el hostigo Mírate Deja a la niña estirar ¿Qué vas a hacer? ¿Es una pregunta? Demuestra a la que no olvidas que él es Mister Increíble Y que no olvide ¿Quién eres tú? Ahora ya sabes dónde está Ve enfrente al problema Pelea Yara Sí, soy aquí Amor Qué horror Amor estás loco Ya Mira Y el clima también es mal Deja de hacer travesuras Y el clima también es mal Voy a esperar Sí Ya me voy Es que sabes yo creo que es deprimido por el clima más que por nada Porque además hace frío Está lloviendo Yo pobre No Ay Estos hombres Me voy a bañar Bueno, vamos a ver ¿Con los jeans? No Desnudo ¿Voy a quitarme todo? Sí Máscara es día de... Vamos que se va a desnudar ahorita Pero ustedes solo van a ver la cabeza Y voy a ver todos ya, no me importa De todos modos vamos a suscribir Ya van a ser sexy a lo mejor al canal y van a suscribir No No queremos un instante ¿También los calzones? ¿Qué? ¿Te vas a bañar con calzones? Ya no me quiero Te están viendo los vecinos, mira que estás con calzones No, no me importa, yo estoy pobre ¿Qué eres pobre? Trabaja Ya no me importa Trabaja 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 Para que todos vean, que malos. Ya, amor, cierra la puerta así frío. Mira, Vichy se va a escapar. Escapa, Vichy. Nadie nos quiere. Bueno, está bien. Que malos. No suscribes al canal. Amor, amaneciste tu negativo. Desde la mañana está así negativo. Negativo. Pobre esposa, tiene que lidiar con todo esto. Por eso quédate conmigo un ratito. Sí, voy a quedar. Voy a estar muy feliz. Bueno, ten, vamos a bañarnos y comemos y veamos una película y vamos a trabajar y me arreglo las uñas y ya. Órale, va, qué día. Ya mejorando. A ver, a ver. Mueve tu cola. Mueve tu colota. ¡Gracias por ver! ¡Mueve tu colota! Me ayudaron para caer así. ¡Mueve tu colota! Mueve tu colota. Mueve tu colota. Lo voy a trabajar a las 3. Me salgo de aquí para llegar al trabajo a las 4. Como todo se puso Parece toda la casa inundada Pero no, la cámara se hizo así Que rico Ya está como nuevecito Buenísimo Y ahora Como parece el bajo de la Y ahora ya chicos Como nuevecito Mejor Eso yo llamo Para tener perfecta Pareja Miren como ella siempre me salva de cualquier cosa Era del baño Era una broma, me metí al baño Y dije estoy deprimido Y esto y otro Y ella no, ya vamos a salir de esto Así apoyando uno a otro Increíble, increíble chicos, me encanta Pero yo tengo una razón De los suscriptores, que raro Porque no se suscriben al canal Interesante Ella sigue bañándose ahí Y yo ya estoy saliendo Para apagarlo porque ya vamos a terminar de bañar Eso es eléctrico Y eléctrico cuando no hay luz del sol El agua está fría Así se calienta con electricidad Gasta muchísimo, ¿no? Electricidad pero También Normalmente no lo usas En Israel son como dos meses máximo de invierno Todo lo otro es verano Entonces siempre, siempre hay sol Y es padre Y ya no sé qué vamos a comer ahorita Ella va a ir a trabajar Yo también Yo tengo comida en el trabajo Pero también quiero que ella come algo No tengo idea ¿Qué puedo hacer para ahorita? Algo rapidino Tengo baguette, chamaguette El refri Me gusta Porque parece que está lleno Pero la verdad no hay nada A veces pasa a ustedes Que abren el refri Ven y no hay nada ¿Cómo ven? Si intentamos hacer arroz en el horno Está Buenísima idea Arroz en horno Sabe Rico La cosa que yo Lo sé hacer en grande cantidad Pero ¿Cómo hacerlo en cantidad chiquitos? Vamos a averiguar ahora con ustedes Vamos a intentar A ver si nos sale arroz en el horno Ok chicos Estamos listos para hacer el arroz en el horno Entonces Yo les voy a enseñar Vamos a ver Más o menos Voy a poner primero el horno Para calentar A 200 grados Justo Celsius Andale Así Más o menos puse 200 Aquí yo tengo un mix de arroz Que son de tres colores Está bastante rico 600 grados Esta bolsa tiene un kilo Y entonces Nosotros vamos a agarrar Más o menos Hasta acá Bye Me gusta mucho este arroz Está aquí Listo Para prepararse Yo voy a poner Como Un litro De agua Hirviendo Necesitamos agua Que se hierva Y después echar encima del arroz Y después echar encima del arroz Entonces Yo tengo esta jada Voy a poner justo un litro para acá Ok Ahí puesto Ahorita Ahorita Que vamos a hacer con el arroz Vamos a agarrar aceite vegetal Aceite Yo tengo aceite de girasol Aquí Y poner encima del arroz Para que todo el arroz Está lleno lleno de aceite Para que no nos pegue al plato Así Así Voy a poner Y agarrar para que todo el arroz absorbe Absorbe El aceitito así Dentro Ahora Lo que nos toca Es poner un poquito De knorr Y sal Cuando está La agua Vamos a agarrarnos Sal Necesitamos Por el cálculo Necesitamos 20 Gramos De sal Ok Aquí está la agua Hirviéndose 20 gramos Vamos a hacerlo en el ojo Porque no tengo medidor Así Agarra No Si De la agua Mira Ahorita la agua está hirvida Voy a echar todo Todo Un litro Dentro del arroz Para que quepa ¿Todo es agua? Un litro Si ¿No se va a nadar ahí en el arroz? No te preocupes Ahora Vamos a echar Salecito Yo puse sal Encima de agua Para que Está por todo El arroz Completito Ya amor Te pasaste No 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 me pasé No me pasé Va a ser rico ¿Quieres probar la agua? No Ok Y vamos a echar Un poco de knorr Me gustan los knorr La verdad Lo voy a tapar bien 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 Lo voy a taparlo bien Para que no Está abierto nada Un poco cayendo No te vayas Ándale 20 grados 24 minutos Vamos a circularlo Voy a poner mi timer Siempre 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 Así Minutes 24 Start Vamos a esperar Chicos Vamos a ver Que nos sale Que rico Ya me dio hambre Que buena receta Ya me dio hambre Si Fíjate que Eso va a servir Para muchas personas Que no Siempre sale arroz Una vez así Otra vez así Una vez así Otra vez así Tejamos dos kebabs Con arrocito Y vas a estar llenita El trabajo Si Porque no me gusta comer En el trabajo Ya saben que no me gusta Comer en el trabajo Ah No te gusta comer En el trabajo Media hora A mi no me alcanza El tiempo Ah Si No alcanza Estás con prisa No comes Luego Sientes muy llena Porque comiste muy rápido Si Ay 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 Muy precioso Ay 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 A acomodarte En mi uniforme Y es Fácil Vas Arreglando Sega Gus A ver Ahorita Te bañaste Verdad Y todos Quieren saber Cómo te queda El cabello Qué haces Y si La verdad Tu Laciado Permanente Se quedó Bien A ver Enséñanos Y solo Ahorita Vamos a ver Yo quiero checar La verdad Si la inversión De su cabello Era bien Ahorita No vas a sacar La plancha Va solo A secar el cabello Con este Y a ver si te sale Chicos Miren Va a tardar un tiempo Si Lo voy a grabar Todo Lo voy a grabar Lo voy a grabar Un parque No habla de Vichy La que le tiene miedo A la secadora Eso Tiene miedo Más que un pepino A la secadora Chicos Mucho miedo Tiene No sé por qué Hola Vichy Vichy Soy la secadora Que te hace Sentir mejor Mira Vichy Que miedo Tiene la secadora Si Miren Te tiene mucho miedo Siempre cuando me seco El cabello Tiene esta cualita Así No vas a Es peor Que un pepino Que me di Nos dijeron Te tiene mucho miedo Si A ver Quita Tu cara de espantada No te preocupes Vichy Yo te protejo De esta forma Si De esta forma Hacia abajo Entonces Vamos a usar Que no te vuelas ¿Cómo crees? Miren Que quedó Listo Listo Orale Si valió la pena Entonces ¿No? La inversión Muy bien Ya Te dejamos hacerlo Y nos enseñas Cómo te queda Al final Agarro ahorita Tengo una A ver Agarro un trozo Ábrelo Muy despacito Por el Vapor Yo solo quiero Abrirlo Para ver Si hay todavía Agua Pero Ten mucho pegado No nos hace falta Tiempo No No Con cuidado Con cuidado Tengo mucho agua todavía Que dije Que hay mucha agua No pero No está 200 Segur Porque Por Este tiempo No tenía que haber Cero agua Tiene que haber Entonces ¿Sabes qué? Ahora estoy confundido Voy a ponerlo A máximo No es No es Que se lavaja Mmm Odio nuestra estufa Era de sienta que no falla No falla Diario Lo estoy haciendo Vamos a ver Vamos a esperar que hierva Vamos a esperar Pongo Unos 15 minutos Pero no ha absorbido nada No puede ser 15 minutos Pero ustedes que en la casa tiene normal estufa Son 24 minutos Calculado Segurísimo Vamos a esperar Voy a poner timer Ya tengo hambre Amosky Ya le vi el último chance Ahora no sé Ahorita cuando subí los grados aquí Si empezó a calentarse Hasta que llegó el aroma Si Entonces la estufa es la mala Pero imagínate Se tardó un montón Bien mal Yo estoy decepcionada Pero no pasa nada Cuidado No sé si va a ser Pero tiene que Un poquito descansar todavía Vamos a dejarlo 15 minutos Vamos a comer Porque yo tengo mucho hambre Ya tardamos media hora Con este horno Bueno voy a calentar Lo que trajiste Me voy al baño Mientras A casarme el latín Otra No No otra Adiós Adiós Vete Vete en negatividad No te quiero Porque mi arrocito Ya tan rico Quise hacer algo bonito Para mi reina Yo quise hacer comida Pero si no quedo Yo voy a comer algo En el trabajo Rápido No importa Tiene que quedar Vamos a esperar Vamos ¡Hombre! Que tanto que yo Intenté Bueno yo ya me arreglé Bueno chicos Intenté Intenté La segunda vez que hago Algo en el horno No me sale Pero bueno Nosotros no paramos en esto Vamos a intentar Otra vez Hasta que salga La receta La receta está perfecta El horno anda mal Hay que encontrar Cuanto exactamente Son 200 Celsius ¿No? 200 grados Cuando la pones así Y para saber exacto Porque no puede estar 100 Tiene que estar 200 Punto Y no quedó No quedó El arrocito Está bien rico Me dijo Erika Para papá Charly Está bien rico La verdad Está rico El sabor Está buenísimo Está suave Pero no es grano Por grano Como tenía que quedar Yo le puse ahorita Más en el horno Para que se seca un poquito Y se se mata del agua Ni modo pues Bueno Trae tu plato Y vamos a comer ahorita Algo así Que tiene mucho Mucha verdura Que es muy sano Aquí es Berenjena En el horno Son jitomates Cherry En el horno Cebolla ¿Dónde sabe cebolla? Cebolla Y este Pimiento rojo Y así Antes que vamos a ir a trabajar Vamos un poquito a comer ¿Prendiste el aire? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Sí Ya me puse suerte Y sigo teniendo frío Bueno chiquitos Chiquitos Chiquilandia Nosotros vamos a Nosotros vamos a comer Prepararnos a ir a trabajar Y nos vemos en el otro video Con otro arroz ¿Piensas que es feo? No estoy calmado Voy a intentar otra vez Hacer el arroz en el horno Ya llegamos a 200 grados Voy a hacer Aquí lo mismo Poquito Aquí tengo Mi arroz Un litro de agua Vamos a ver si nos sale aquí Mejor que en la casa salió Bueno miren Ahorita voy a intentar Hacerlo de nuevo Aquí tengo 600 gramos de arroz Agua hirviendo Agua hirviendo Y al horno No y al horno Vamos a hacerlo otra vez Ahí estoy calentando Un litro de agua Y miren el horno que hay por aquí Enhoro A ver si sirve Y aquí va a llegar a 200 grados Y vamos a ponerlo A ver ¿Qué vas a hacer ahorita tú? Voy a usar un plástico No Un plástico Y voy a hacer lo mismo Que tú haces En el horno Y lo voy a hacer en el microondas ¿Cómo crees? Ok Vamos a poner Un vaso de arroz Ajá Con un poquito de aceite Ok Y uno y medio de agua Lo taparemos Y lo ponleamos al microondas 10 minutos ¿Por máximo? Sí Ahora 10 minutos lo voy a poner Porque es un microondas profesional Pero si tienen un microondas en casa Son 15 minutos igual 15 minutos Wow Vamos a ver que nos sale Buenísima idea Aquí está mi agua Ya llegó Arroz 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 Bien Esto es mi preparación Aquí con aceite Es mi agua hirviéndose Y esto es el nasi Casi lo mismo Igual que yo Puso aceite en el arroz Bueno Vamos a intentarlo A ver que nos sale esta vez Estoy cubriendo el arroz ¿Por qué sale? ¿Por qué me van a... ¿Por qué me van a... Bien 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 Vamos a meterlo al horno A ver 200 grados justos Y por 20... 23, 24 minutos Yo digo Vamos por 23 Wow Está herviendo Ándale Vamos a meterlo Vamos a meterlo Empezamos Eso Vamos a esperar Mientras Mi amigo Puso El arroz Dentro de la microondas ¿Cuántos minutos? 10 minutos Wow ¿Cómo crees? Ahí está el arroz Más rápido que el mío Buenísimo Ya voy Ya voy A ver Ok Es una sorpresa para ti Para mí también Sí, no sabemos lo que hay dentro Ok, no se van a saber lo que hay adentro Aún Ustedes pueden saber Pueden saber también Que aún no lo abrimos ¿Por qué? Porque todavía tiene el vacuum Ok Que está así Que le chupan detrás Sí, sí, le chupan Si nadie lo abrió Va a salir mucho humo Mucho humo Ok A ver, enseñame Wow Mira Uno por uno El grado Uno por uno Buenísimo Excelente Al dente A ver, déjame probar ¿Cómo está? Uno por uno Uno por uno Buenísimo Ok Vamos ahora Ahora nos queda Una sorpresa más El horno El horno Vamos a ver Que pasa después En el horno Escúchame Si no me sale Qué horror ¿Qué voy a hacer después? Puro arroz Si no te sale Si no te sale No Voy a hacer puro arroz En el microondas Me pasó una cosa mala Porque yo Les prometí Que en la casa Va a hacer arroz En el horno Me puse a mi horno Y cuando abro El arroz Después de tanto tiempo Lleno de agua A lo mejor Porque el horno Estaba caliente No Pero esperé Que se estaba caliente Pero Estaba mal Mi temperatura El horno Y yo dije Seguro mi horno Anda mal Voy a tener que Checar aquí Bueno Ahora vamos a estar Esperando este horno Este horno Funciona bien Este horno Sí Aquí no puede fallar Es digital Todo Todo Y si no Vas a tener que invitar A todos los amigos Que están ahí A una comida gratis Acá Si no te sale A la cuenta Del dueño Del dueño Ok Está bien Bueno Ahora me toca A ver Allá Vamos a ver Sí Está lista Está buenísimo Muy bueno O sea que Amigos No tienen comida Gratis A la cuenta Del dueño Sí No tienen Perdón Porque el arroz Salió Buenísimo Uno por uno Grano por grano Les dije Era muy mala El horno Que tengo En la casa Vamos a probarlo Perfecto Perfecto Ya lo hicimos Chicos Ven Es mi Horno Que estaba muy mal Entonces Ya Vamos a trabajar ahorita Gracias 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 Gracias.